Los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales, organizados por los Comités Cantonales de Deportes y Recreación y las Agrupaciones Deportivas, buscan fomentar en los participantes y en los estudiantes del MEP la promoción de la actividad física y el movimiento humano, la promoción de la salud integral y la calidad de vida en más de 5,500 atletas. Aproximadamente un 90% de los participantes son estudiantes del Ministerio de Educación Pública y también participan en Juegos Estudiantiles. Va a haber una participación de aproximadamente 5,300 atletas que van a competir en 23 deportes convencionales y 6 disciplinas deportivas en paradeportes. Queremos destacar aquí el compromiso que tiene el ICODER con la inclusión deportiva en estos seis deportes o paradeportes. La inversión que se está haciendo es de más de 5,000 millones de colones para asegurar el éxito de estos Juegos. Las entidades que han aportado para hacer realidad que estos Juegos sean un éxito es el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Salud y por supuesto que el ICODER, estos recursos, estos más de 5,000 millones de colones se van a invertir en la mejora de algunas instalaciones educativas que van a servir como villas para albergar a nuestros atletas y delegaciones deportivas. Para los Juegos Nacionales de julio se realizaron mejoras de infraestructura en los centros educativos que tienen mejoras en pintura, arreglo de superficies, la sustitución de tomas eléctricas, las luces de emergencias, la limpieza de sistemas sépticos, el arreglo de fregaderos. El trabajo interinstitucional con el ICODER, Ministerio de Salud y los comités cantonales fue pilar fundamental para llevar adelante la organización de estos Juegos. Cada uno de esos cantones va a albergar distintas disciplinas deportivas, esto de conformidad a la existencia de instalaciones deportivas donde se puedan organizar estos eventos. Pérez Celedón tiene ya varios atletas clasificados para estas justas.